El final que acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad, sin conocer, jamás con todo Jugué, sin descansar, y a mi manera Jamás viví un amor, que para mí, fuera importante Corté, solo una flor, y lo mejor de cada instante Viajé, y disfruté, no sé si más yo, pero cualquiera Si bien, todo esto fue, a mi manera Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé Puedo seguir, hasta el final, a mi manera Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía Quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía Hoy sé, que firme fui, y que afronté ser, como era Y así, logré vivir, pero a mi manera Porque sabrás, que un hombre al fin Conocerás, por su vivir No hay por qué hablar, ni qué fingir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir, hasta el final, a mi manera